así que el pueblo dice máscara máscara yo te vi más nerviosa con paul que con henry y toda la canción hasta quería llorar no dice no y casi le salían las lágrimas vaya hierro que la soque usted dice ok y el pueblo pide máscara máscara se la ponen nerviosa se la ponen nerviosa se la ponen nerviosa máscara tan nerviosa tan nerviosa tan nerviosa agarra las dos manos demela florella y el pueblo dice máscara 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 no no te gustó no máscara 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 con tu ternura le gustó no no dice el público y el pueblo pide máscara 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 pero el pueblo que manda y el pueblo quiere máscara máscara ahora está ahora está máscara el amor del mexicano con la salvadoreña paul versus henry ah ok entonces ahora ya le dieron tiempo para que se preparen marlon y el tico ay 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 esta es la mera tuya marlon sí sí o efectivamente hoy no ya no suerte marlon ok entonces no haya hecho realidad traerlo de la mano jajaja ok uy miren la no la había visto locas ok es el turno de que se desate la marla marisena es confortante marla pregunta antes cuando venían a 4k decían ay es que mi mamá no sabe todavía ay si no sabe Dios que no sepa el mundo jajaja ahora la pregunta es ¿ya no sabe? ay pues no se ve a mí jajaja 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 ok entonces lo siento mamá de marlon pero jajaja 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 ok entonces marlo ya ha desatado como chica ya ha salido del closet es el momento de que se desate esa loba lo perdimos lo perdimos imagínense como me equivoco yo contrato mujeres salen hombres contrato un hombre sale chica que ah es cierto Obed está celoso ok entonces enamorada y herida de Marisela ok ok enamorada y herida la loca la loba herida la loba es son sonate la bobotera la loca la loca la loca la loca la loca Disculpa que te siente aquí para decirte que el mundo no ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Si, pero todo ha cambiado, no me busques ni tomate las cosas. Si, simplemente ya no te quiero, adiós. Fueron lágrimas de adiós. No te quiero, 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 adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 malo que sos. Ok. Desde aquí. Ahora, sí. Oh, no importa. Desde aquí, desde aquí. Desde aquí se puede ver de cerca las mariconadas de este mariconado. Pero miren, ¿saben que las lupas sirven para quemar también? ¡Queme eso, hija! No se va a meter a mí. Lo mismo por todo. A ver, ¿por qué vale? ¿Puedo pasar la llenita? ¿Onalis? ¿Te necesitan aquí, fíjate? ¿Yo? ¿Te necesitan? ¿Para qué? ¡Ah, ya sé! ¿Allá va a entrar con la leche? Me lo pongo. ¡Oh! ¿Quién dice? Ok. Ahora sí. ¿Están listos, público? ¡Sí! Ok, vaya. Entonces, ¿estamos a punto de vivir una historia de amor? ¿Se quedan ahí, bichitos? No se vayan a mover, por favor. ¡Vaya, ajá!